Bienvenido una vez más al Patrón City. Nos encontramos en el centro de Roma. Aquí estamos para mostrarles uno de los monumentos romanos históricos. Así que vamos a conocerlo, vamos a verlo. El que es de Roma sabe dónde me encuentro. Pero ustedes que no son de Roma, les voy a mostrar este monumento maravilloso. ¡Vamos! Aquí estamos en el Metro Pirámide, en dirección al destino donde estamos llegando para darle más información. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos! que bonito día aquí en roma la ciudad de todos los monumentos aquí en esta zona vamos a ver les mostrar las placas simbólicos son más tarde vamos a enseñarles también el cementerio de los judíos por ahí estas son placas en memoria en memoria al al histórico romano aquí se puede ver dice aquí en esta placa recuerda todos los conmemorados de los fallecidos de la libertad democrática calpestad de barbarie bueno son memoria de muchos fallecidos aquí hay una columna romana estoy en el dos dígésimo antes de cristo miren aquí como este monumento la pirámide de una catacumba romana antes de cristo y como lo han dejado abandonar miren cuánta basura hierba aquí si la mayor parte de los monumentos en roma no los cuida solamente lo que cuidan el coliseo cosas más céntricas no le da mucha importancia a este monumento egipcio era más pequeño que lindo qué alegría con este día tan bonito de verdad un día bien bonito estamos en primavera pero como si fuera allá verano mire de lo que yo le hablaba el monumento como está abandonado la suprimencia el restauro ahí dice la cial el lacio es la región aquí donde nos encontramos el cial del mil doigésimo siglo ante cristo año a año perdón el cementerio de una vez atrás de los de la catacumbas romana fue inspirada más a los egipcios de aquello tiempo aquí alante de nosotros vemos la puerta de san paulo la muralla aureliana siempre antiguo hablando de los romanos esta puerta es la más conservada la mejor conservada aquí en roma esto es un espectáculo como lo pueden ver la hierba gran alta ya está basura por todos los lados aquí en la pirámide la bueno aquí estaba tratando de leer pero como ustedes ven está todo grafitado no se puede leer nada así que vamos a buscar informaciones por otro lado de la pirámide vamos un saludo Mirar un poquito, pero como ustedes ven, el degrado que hay aquí, la cerveza, todo, el mural, todo grafitado, pero vamos a comprar una cerveza más para adelante. Gracias por ver el video. Bueno, como pueden ver, aquí estoy en la pirámide. Aquí estoy adentro, sinceramente, atrás de esta pirámide hay un cementerio de judíos. Y estoy adentro del cementerio de judíos. Esta pirámide, como la pueden ver atrás, fue en memoria de Cayo Cecio, o Cayo Cecio, como se puede llamar. Está cerca de la puerta de San Paolo, para el que conozca y quiera visitar a Roma. Aquí le estamos dando esta información. Tiene un estilo egipcio, así como lo pueden ver. El estilo egipcio. Y nada, es la única pirámide que se encuentra en Roma, en memoria. Yo pienso que fue creada en memoria, sobre todo, de los templos de Cleopatria y todo eso, porque es que Cleopatria vino una vez a Roma, en aquellos tiempos siempre. Y fue enmemorada a uno de sus, como se puede decir, a uno de sus inspiradores romanos, que fue Cayo Cecio, o Cecio, y aquí estamos. Vamos a darle la vuelta a la pirámide y ver lo que es este parque. Qué bonito, un parque bien bonito. Como les decía, este fue creado en el año 12 a Antecristo. No se puede pisar la hierba, pero la estoy pisando para hacerla breve. Después les vamos a enseñar algunas de las tumbas que se encuentran aquí de los judíos. Estas no, estas son más romanas. Estas son tumbas romanas. Aquí abajo, el romano. Y adentro, está Cayo Cecio. Aquí adentro de la pirámide. Así que, mirenla, de cerca. Vamos a seguir. ¡Gracias! 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 esta mire se parece a la iglesia del Duomo de Milano bueno se dice en el mundo entero que los judíos son tienen una riqueza bien grande lo que se dice de los judíos entonces tienen un bonito vamos a decir un bonito cementerio que no lo podemos decir bonito porque lamentablemente son vidas que hay aquí miren ese sarcófago y saber pueden dar pasaje aquí como le dije que es que es que es Vamos a pasar por el medio de la cruz de la bóveda. ¿Quién vendría de ustedes de noche a este cementerio? Vendrían, se atreverían para ver cosas paranormales si existen en este cementerio. ¿Quién vendría de ustedes de noche a este cementerio? O sea, bien grande para decirles que no son, los judíos no son, ¿cómo le puedo explicar? No son, no eran radicados aquí, era la minoría de los judíos que vivían aquí en Roma. Aunque sí sabemos que había muchos judíos por el nazisismo, no sé si se acuerdan cuando Hitler que mandaba a buscar todos los judíos para llevarlos al campo de concentramiento. La mayor parte sí, estos son los judíos que, ahora que estoy viendo bien, son todos judíos, italianos, romanos. Y lo pusieron aquí, en este, en este cementerio. Así que, vemos algunas personas que están visitando también este cementerio. Ya es un monumento, ya esto, ya histórico. Hay muchos romanos, el mismo romano que vive aquí, lo sabe que esto es un cementerio de los judíos. Nos viene apreciado mucho, nos viene conocimiento, no hay conocimiento más que todo. Ellos saben que está ese espacio, pero no saben de qué. ¿Cómo se dice? Uno sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. En este caso, ellos saben lo que tienen, pero no lo aprecian. Bueno, en el mundo entero es así. Nosotros tenemos muchas cosas en cada país, hay muchas cosas que el turista va a visitar y el mismo ciudadano de ese país no lo visita, no lo aprecia. En este caso, el romano es un poco así, vamos a decir. Para que vean, el cementerio. Juan Francisco Armón. Bueno, sabemos, esta es la única casa que tenemos cada uno de nosotros, los seres humanos. Es esto. La única casa que tenemos, seguro, es esta. Como decía, hay muchos italianos, romanos, de los que están sepelidos aquí, sepultos. Y hay muchos extranjeros también, que son judíos, que también había una zona de italianos y otra zona de extranjeros, como en esto, Hermón Criswell. El cementerio acatólico, creado dentro de la muralla. El cementerio acatólico, es llamado Prado del pueblo de Roma, pero alejado del centro habitado. De hecho, esta zona es destinada para sepultar los extranjeros no católicos. Incluso fue creado con Clemente en el siglo XI. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí atrás saliendo del cementerio encontramos este mural que esto era uno de la división que tenían los romanos. De esta parte, bueno, de aquella parte estaban los romanos. de esta parte eran los romanos que no querían el imperio, que se radicaban hacia Osea Antiga, bueno, Osea Vieja Antigua, hacia esa zona. Y allá adentro los romanos. Así que miren, el mural es grande. Todo, 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 estaba dividido todo Roma, con este mural, así. Era una división bien grande, para los que no querían el imperialismo. El mural está un poco abandonado, lo dejan crecer, como he dicho, le dejan crecer la hierba. No es bien cuidado. Como siempre, ustedes saben cómo es la política. Como dice un amigo mío. Tú supites. Nos vienen cuidado, porque una parte del dinero de estos monumentos seguramente lo cogen ellos. Pero qué hacen? Al bolsillo. Eso hubiese estado en España, yo estoy seguro, o en otra ciudad. O en otro país. Estuviera mejor. Los cuidarían más. Que puede ser una cosa turística. Buah. ¿Qué le di? A la ciudad de Aragón. Ahí. Ahí. Gracias. Gracias. En el camino encontramos mucha basura, como pueden ver, la hierba creciente. Encontramos unas carteras aquí. Bueno, aquí ya nos estamos despidiendo de la pirámide. Mire qué bonito también ese monumento que está al lado de la pirámide. Esa es también una construcción romana. Esta es la pirámide, una de las catacumbas. Una. Y eso era el continuo de aquel mural que está allá, allá, allá está el mural. Y este era el continuo donde había la puerta principal para poder salir los romanos de Roma, hacia donde se querían dirigir. Y aquí está el monumento que le decía a Roma, ¿no? Eso era todo pegado, este mural que está allá, está allá, y allá pegado con aquel. Fue dividido por las calles con la modernización. Y aquí está. Y aquí está. ¿Qué le digo? Esto es Roma. Bueno, como Roma es un museo abierto. Aquí hay tanta historia, tanta cosa de ver. ¿Y qué le puedo decir? Roma, esta maravilla. Una ciudad maravillosa. ¿Qué le puedo decir? Roma, esta maravilla. Roma, esta maravilla. Roma, esta maravilla. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Roma, ya que esto es lo que me gusta, el calor. Ahora sí le vamos a dar muchos videos, porque ustedes saben, con el frío uno como que se cierra en su casa. Se cierra hacer algunas cosas por el frío, no somos pingüinos. Un saludo desde la zona de Pirámide para todos los seguidores del Patroncito. Los quiero, lo quiero, lo amo, como he dicho, suscríbanse, activen la campanita, comenten, y que más de un beso para todos. Bye.